Buenos días, mi nombre es Lady Viviana Becerra Castellanos, pertenezco al grupo 29 del curso Cátedra de Estudios Afrocolombianos del año 2014. El día de hoy deseo compartir mis conocimientos acerca del curso en la unidad 1. Cabe resaltar que esta unidad se divide en tres capítulos muy importantes. Un capítulo 1 que en el momento lo voy a explicar, el cual aborda tres aspectos muy importantes. El primero, lo que tiene que ver en cuanto a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. El segundo, cómo educar el Estado y las políticas educativas para hacer una diferencia cultural en Colombia. Y un tercero, la nueva, cómo se tiene una nueva opción pedagógica en la educación afrocolombiana. Entonces, como primera medida, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, este curso que pretende, tiene ciertos objetivos que el cual desean conocer, exaltar, reconocer, difundir, aportar, diferenciar, contribuir. Mejor dicho, tratar de que en la educación hagan nuevos enfoques pedagógicos y didácticos en cuanto a los afrocolombianos. ¿Y esto para qué? Entonces, pues la Cátedra plantea una contextualización principalmente para que haya un mundo culturalmente diverso y cambiante, que se ha globalizado, que todos nos respetemos, nos cuidemos, nos respetemos nuestra dignidad. También plantea una construcción a nivel institucional en el concepto de no educación. ¿Para qué? Para que se busquen nuevas raíces, se busque el inicio de las raíces étnicas y culturales y el referente sociocultural en el cual nosotros vivimos. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos también plantea una educación. ¿Y qué es eso? Lo que pasa es que nosotros en Colombia tenemos una realidad en la cual nos enfrentamos a que tenemos diversidad étnica y una de ellas es la afrocolombiana. Entonces, nosotros queremos, por medio de este curso, se desea que se tenga una construcción del concepto en cuanto al afrocolombiano. Se busca una educación en donde sea una realidad y un desafío para todos los docentes. También se plantea los estudios y la formación de los docentes. ¿Para qué? Para que también los afrodescendientes tengan personas capacitadas en su campo en este momento lingüísticos. La metodología que se trabajaría es las dificultades y las posibilidades y todo en base a las culturas ancestrales y actuales. Bueno, como segunda instancia, en el primer capítulo es lo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Como segunda, cómo educar el Estado. Este plantea tres capítulos, el cual en resumidas palabras son las siguientes. Uno, pues cómo ha sido la evaluación en cuanto a los afrocolombianos en nuestro país. Cómo ha tenido la rebelión indígena, la institucionalización de la etnoeducación como política oficial. Cómo ha tenido ese auge la etnoeducación con la misma, con la propia educación. Cómo se presenta la iglesia docente y las misiones. En fin, también las, también se propone como tercera instancia en este capítulo uno, la nueva opción pedagógica, que qué es la etnoeducación afrocolombiana, que representa nuevas propuestas y que busca que se haga una resignificación en los países para que todas las instituciones educativas estén aptas para brindarle la educación a los afrocolombianos. En nuestro segundo capítulo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, abordan las memorias palanqueras de la libertad, en donde se destacan las memorias de cimarronaje, recalcando todos los pactos de paz y los recuerdos palanqueros. Y como segundo aborda el capítulo número dos, el manual de afrodescendientes de las Américas del Caribe, el cual se representa como un fruto en contra del racismo y fue un trabajo elaborado por el UNICEF y el mundo afro. Y por último, nuestro capítulo número tres en Cátedra de Estudios Afrocolombianos, aborda el marco normativo en cuanto a los afrocolombianos. Nos orienta por dos lados, una por las disposiciones jurídicas y la otra por la Ley 70 de 1993. ¿Qué es la Ley 70 de 1993? Es conocida como la Ley de las Comunidades Negras, la cual hace valer las prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, la igualdad, el reconocimiento en cuanto al desarrollo económico y social, la protección de la identidad cultural y los derechos de las comunidades afrocolombianas. Bueno, y por el otro lado, ya hablamos de la Ley 70 del 93 y por el otro lado el marco normativo de los derechos de los afrocolombianos, que son los que nos orientan a nosotros las disposiciones jurídicas. ¿Cuáles son esas disposiciones jurídicas? Esas leyes que hacen que respetemos a los afrodescendientes o afrocolombianos. ¿Cuáles han sido las más representativas? El Decreto 1627 del 96, la Ley 70 del 93, el Decreto 1332 del 92, la Ley 915 del 2004, la Ley 649 del 2001, la Constitución Política de Colombia del 91, el Plan de Programas de Acción de Dubai. En fin, hay muchas leyes internacionales que hacen que nosotros respetemos a nuestros hermanos afrocolombianos. ¿Por qué? Porque todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, todos somos iguales ante la ley colombiana y por ser el hecho de tener un color de piel diferente no quiere decir de que seamos diferentes, al contrario, todos somos hermanos y todos hacemos, cada uno tiene su historia y que entre todos hacemos la historia de nuestro país. Y por eso este curso busca que se incentive más acerca de la etnoeducación para que nosotros los docentes estemos preparados a enfrentar esos nuevos desafíos y esos nuevos retos que nos brinda la educación. Muchas gracias.